Ha sido una gran experiencia de Espomalocas 2018, hemos traído lo mejor del valle y hemos conocido mucho de la cultura de Villavicencio y del Meta. Aquí en el stand de la Secretaría hemos tenido la participación de muchas de las Secretarías de Agricultura Departamental, de empresarios, de campesinos, de visitantes de la feria y hemos mostrado lo mejor que tiene el valle, todas sus frutas exóticas, el tema de las frutas también tropicales, la panela, la caña de azúcar, hemos tenido la muestra de cafés especiales y todo el tema de las muestras y shows especiales. También el turismo vallecaucano y por supuesto la comida vallecaucana. Ha sido una muy buena experiencia para el Valle del Cauca y nos han acogido muy bien aquí en Villavicencio.